Vos en el trabajo pues tenés tu rol, tenés tu responsabilidad, el formalismo que se maneja, pero en el mundo de las motos todos somos iguales, entonces la conversación es distinta, la conversación es una conversación más relajada, la conversación es una conversación donde hablas de temas, que el mundo de las motos, yo no sé por qué terminan confluyendo un mundo de cosas a los que nos gustan las motos y terminamos hablando de negocios, terminamos hablando de viajes, terminamos hablando de amigos, yo he hecho una cantidad de amigos y hoy en día pertenezco a una cantidad de grupos de WhatsApp de moto, simplemente que me los fui encontrando. Es una pasión, yo lo partiría como en dos cosas, uno es un entretenimiento y una tranquilidad cuando salgo en la moto, porque tengo la posibilidad de pensar en cosas totalmente distintas, de cambiar la rutina del trabajo, de cambiar un poquito el día a día mío, que pues es muy intenso desde el punto de vista de reuniones, de llamadas, de viajes, entonces pues con la moto tengo un desestrés tremendo y eso pues para mí es súper, súper importante. Y lo otro, yo te diría que es adrenalina, a mí me gusta mucho hacer no solamente calle, sino también off-road, y el off-road te genera una adrenalina distinta, vos tenés que estar súper concentrado, atento, porque hay piedras, huecos, palos, quebradas, ríos, entonces es una adrenalina tremenda y pues para mí eso es espectacular. Oye, Juan Andrés, ¿qué más, hermano? ¿Qué más que a mí, cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Bien, hermano, ¿no? Trabajando mucho y nada, y aquí sacándole rato también a las motos, que yo soy enamorado de las motos, entonces bueno, tengo que sacarle los ratos a toda hora. Ese era el reto, hermano, sacarlo ustedes a vicepresidencia de E-City, de familia, con toda esa integración que sé que has estado ocupadito todos estos meses, pero muy bueno, muy bueno sacarte de ese punto, que estés aquí rodando, bienvenido a B-N-Stream Motorrad. Sí, muchas gracias por la invitación y sí, no, eso es justo lo que vos decidís, salir del día a día, el trabajo y especialmente pues el rol que yo tengo, que de hecho tuvo mucho que ver con esa integración que estás comentando, pues es muy agotador en el día a día, entonces en la medida que sale uno, piensa en cosas distintas, tiene que estar concentrado, tiene que estar súper atento a la carretera, además que yo pues soy muy consciente de que pues las motos son muy bacanas, son una diversión tremenda, pero a su vez pues tienen su riesgo como todo, entonces sí, trato de ser pues muy cauteloso con eso también. ¿Cómo empezaste en esto Andrés? Muy peladito, ¿cómo empieza el mundo motero para ti? Mira, yo lo partiría como en varias etapas, yo arranqué pues muy niño cuando un tío me regaló un Odyssey, y no sé si te acordás de esos Odyssey de Honda, bueno este era uno de los primeros Odyssey que salió, modelo 79 de esos amarillos, y con eso arranqué, estuve muy engomado con eso, pero después, estando en la universidad, ya me dio por entrar en serio y ahí me compré mi primera moto, en serio fue una DT, una Yamaha DT 125, empecé a hacer enduro, y haciendo enduro me gustó mucho el tema del off-road, de salir del pavimento, de meterme a la montaña, de meterme a las trochas, y nada, me enamoré de las motos, y empecé inclusive a correr en motocross, entonces mi primera etapa de vida de motos, yo diría que fue la etapa de las carreras de motocross, en motocross corrían una XR600 de Honda, y en esa época tenía pues, era de ese tipo de motos, pero después entré al mundo de las BMW, me compré una 800, que es una moto muy versátil, es una moto, una F800GS, esas motos son tremendas, desde el punto de vista de que son muy buenas, para el pavimento, pero son muy buenas para el off-road también, entonces me compré esa moto, y esa moto me permitía hacer rutas a pueblos, a otras ciudades, pero a su vez lo podía combinar con trocha y con carretera destapada, y ahí arranqué con este mundo de las BMW, y bueno, ya está en mi tercera. ¿Oíste? Y la 800 la heredaste al hijo, ¿no? Claro, yo cuando la fui a comprar, esta 1250, el hijo tenía 15 años, y yo dije, no, o sea, yo necesito un partner. Sí, claro, y entonces esa fue la oportunidad, porque bueno, a mi esposa siempre le daba un poquito de miedo, pero esa fue la oportunidad para decirle, no, yo voy a comprar la nueva, ¿qué tal si le dejamos esta migue? Nos quedan tres, cuatro mesesitos para que saque el pase, y así fue, la dejé, y hoy en día Cami, pues yo salgo con él prácticamente todos los fines de semana. Esa salida con el hijo es una cosa espectacular, Cami, porque además, mira, te digo una cosa, vos en qué momento tenés tiempo de sentarte con tu hijo, cuatro horas, cinco horas, que es lo que pasa en una rodada de motos, e irte con el intercom hablando con él de cosas, de la universidad, entonces es muy, 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 muy especial ese momento. Es importante, hermano, todos los que andamos de moto, tenemos alguna historia memorable, como le llamo yo, ese calendinito, inclusive, historia memorable, me lo dio chiqui de BMW, que es un poco bacán este hombre. ¿Cuál es tu momento memorable, tu historia memorable? En las motos de trocha, yo tengo unas motos de trocha también, como te contaba ahora, en las motos de trocha salimos con unos amigos, y nos fuimos para unas trochas por allá, por el retiro, y eso tiene unas montañas y tiene unas metidas que son, pues, muy complejas desde el punto de vista de la dificultad del terreno. Y empezó a llover, y éramos diez personas, y en esa trocha iba gente que no era muy experta. Entonces, llegó de un momento a otro Cami, nos fue cogiendo la noche, la noche, la noche, y nos cogió la noche en la mitad de la montaña. ¿Y celulares por lo menos cargaditos o no? Sí, afortunadamente teníamos celular, yo estaba con el hijo, a mí me asustó mucho eso, porque estaba conmigo y yo dije, ¿dónde nos teníamos en cara a dormir acá? Estábamos mojados, no habíamos llevado comida. Entonces, eso fue, hermano, vea, eso yo creo que es el curso de liderazgo más fuerte que yo he hecho en mi vida, porque eso requirió de trabajo en equipo, de manejo de crisis, de liderazgo. Todo el mundo estaba en pánico, y les dijimos, bueno, vamos a reunirnos aquí, vamos a tomar esto con calma. Y así fue, y lo que dijimos es, vamos a dormir acá, vamos a buscar un campesino que nos ayude. Nos bajamos en las motos, ya de noche había unas motos sin luces, inclusive, y nos encontramos un campesino, vos no te imaginas Cami, ese campesino, la queridura tan impresionante. De esos hermosos, de esos hermosos de nuestro país. No, no, yo le decía al hijo mío, le decía a Miguel, vea, si usted no cree en Los Ángeles, se nos acaba de parecer un ángel, se nos acaba de parecer un ángel. Y ese señor nos recibió y nos dijo, muchachos, quédense a dormir acá. Y así fue, nos quedamos a dormir ahí. El hombre nos dio agua panela, nos hizo arepa con huevo revuelto. ¿Y hay bótico de eso o qué? Sí, claro, ahí tenemos fotos de esa aventura tan bacana. Partner, ¿el mejor consejo motero que te han dado o que has escuchado? Cami, yo te diría que no perderles el respeto a las motos y ser siempre consciente de que estos aparatos son espectaculares, que te permiten salirte del día a día, cambiar la rutina, pero que no dejan de ser peligrosos. Entonces, no perderle el respeto y saber... Otra cosa que yo le digo mucho a la gente, le digo mucho al hijo es, tú conoces tus límites y no excedas el límite. Uno sabe cuándo está excediendo el límite de algo, o en velocidad, o en frenado, o en curva, o en lo que sea. Entonces, no excedas el límite. Ese es el consejo que yo le daría a cualquier persona en el mundo de las motos. Andrés, vos sos vicepresidente de una gran compañía multinacional, con personas a cargo, liderazgo. Cualquier persona quisiera tener un ratico para hablar con vos, para conversar con vos. Y precisamente esta comunidad BMW Motorrad permite eso, permite uno salir a rodar con gente que uno ni sabe quién es, pero que después uno termina conversando, haciendo negocios, haciendo networking. ¿Cómo ha sido eso en tu caso? No, eso es también espectacular, Cami, porque vos en el trabajo pues tenés tu rol, tenés tu responsabilidad, el formalismo que se maneja, pero en el mundo de las motos todos somos iguales. Entonces, la conversación es distinta, la conversación es una conversación más relajada, la conversación es una conversación donde hablas de temas, que el mundo de las motos, yo no sé por qué terminan confluyendo un mundo de cosas a los que nos gustan las motos y terminamos hablando de negocios, terminamos hablando de viajes, terminamos hablando de amigos. Yo he hecho una cantidad de amigos y hoy en día pertenezco a una cantidad de grupos de WhatsApp de moto, simplemente que me los fui encontrando y entonces eso es espectacular. ¿Y el viaje más bacano que te hayas hecho? El viaje más bacano es el que te conté ahora. Mira, para mí la ida a Albania fue espectacular, es un país, yo creo que nadie en su vida planearía ir a Albania. O sea, es que Albania, si te vas a tu lista de deseos, Albania, yo lo tuve que buscar en el mapa. Sí, claro. Cuando me dijeron que íbamos para un paseo a Albania. Es que ahorita cuando me dijiste yo, ¿dónde queda Albania, hermano? O sea, sí, también en el radar no nunca lo tiene. Sí, entonces es el paseo pues más, por lo menos como más exótico, porque íbamos 40 motos, imagínate 40 BMW, 1250, todo el rato por unos caminos destapados y unas trochas con unos guías de BMW europeos expertos en eso. Entonces, es una aventura espectacular. Salíamos todos los días del hotel, un hotelito pequeño de esos de carretera y hacíamos como unos 130, 150 kilómetros al día y llegábamos al hotel a las 4 o 5 de la tarde, nos bañábamos, una cervecita, comida y siempre llegábamos a un destino distinto. O sea, fue un recorrido en el que hicimos un circuito por todo ese país. Es un país pequeño, más o menos del tamaño de Israel. Entonces, pudimos recorrerlo todo, ver unos paisajes, los Alpes albaneses y fue una cosa, una experiencia de esas memorables. Muy bacano. Bueno, partner, pues muchísimas gracias por acompañarme. Te libero, que sé que vas corriendo para un almuerzo. ¿Y qué se viene? Próximo viaje, ¿qué tenés ahí en el calendario? Pues hermano, estoy animado a hacer otro de esos de BMW que va a haber el año entrante al África, a Namibia. Entonces, estoy viendo, estoy ahí ya en la lista. Vamos a ver si todo sale bien y nada, muy animado como con esa posibilidad de irme para Namibia el año entrante. Ojalá que sí, ahí le hacemos el push, hermano. Muchas gracias por acompañarnos y dale, ahí quedamos en contacto. De una camino, nos vemos por ahí en la ruta. Usted sabe que los moteros nos encontramos en la calle a cada rato. Así es, un abrazo, papá. Bueno, hermano, suerte. ¡Gracias!